La Alianza del PAN, PRI y PRD fue suspendida temporalmente debido a la iniciativa priista para que el Ejército permanezca en las calles hasta 2028. Este 7 de septiembre, las dirigencias panistas y PRDistas anunciaron esa medida hasta que el PRI honre la plataforma electoral común a la que se comprometió, como parte de la coalición, así como la moratoria constitucional que firmó en junio pasado. En respuesta, el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno, aseguró que la alianza no está en riesgo y no hay una ruptura, sino una pausa. Quiero señalar que ante cualquier duda de que la alianza va por México, porque se han dicho muchas cosas, lo quiero decir, ante cualquier duda se lo dice el Partido Revolucionario Institucional. La alianza va por México no está en riesgo. Siempre he tenido comunicación con los dirigentes del Partido de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática y por supuesto que se respetan sus posturas. Tenemos un proyecto conjunto, pero eso no quiere decir que coincidamos en todo. Por eso, ellos no hablan de ruptura, ellos hablan de una suspensión. ¿Qué entendemos nosotros por la suspensión? Una pausa para convocarnos al diálogo, para construir, para platicar, para acercar posiciones y para trabajar por México. Moreno también refrendó su apoyo a la iniciativa de la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, que plantea ampliar de cinco a nueve años la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública, lo que implica prorrogar, por cuatro años más, su permanencia en las calles. Eso sí, que quede claro, esta propuesta no es un cheque en blanco ni le estamos haciendo el trabajo al gobierno. Esta es una decisión que tomamos por México.